16 de octubre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto Uno de los países mayormente visitados por turistas de todas partes del mundo es España. Cada año más de 20 millones de visitantes recurren a este polo turístico mundial. Un buen número de esta cifra va es la población joven que va en busca de diversión. Pues bien, en este artículo se puede conocer las zonas de España con más fiesta para el turista. Madrid, la capital de la fiesta en España El sitio por excelencia para muchos viajeros y turistas es la capital de España, Madrid. Y es porque Madrid tiene abundante vida nocturna especialmente en fin de semana. Dentro de sus barrios las opciones de ocio son muy extensas. Hay locales de moda, cafeterías, bares y discotecas. La ciudad ofrece a los que aman la diversión pasarla muy bien sobre todo de noche, de forma segura. Algo donde Madrid es especial es que se puede gozar de una noche con diferentes estilos de música. Además de contar con gente de todas partes del mundo adictas a la diversión, a medida que se cambia la zona se puede observar como el ambiente cambia automáticamente. El barrio Malasaña es el centro del pop rock, mientras que en Chueca frecuenta la comunidad LGTB. Barcelona, la ciudad que despierta de noche Barcelona es la ciudad de los strip club Barcelona, los bares y la diversión adulta más picante de España. Pero también destaca por la música electrónica. Barcelona es una ciudad que de día es muy activa, pero despierta realmente de noche. Los mejores de J' del mundo escogen esta ciudad para pinchar en sus discotecas, así que se ha vuelto una referencia mundial para los amantes de la fiesta. Entre la diversión destacan los Barcelona clubs, lugares donde pueden hallarse los mejores espectáculos y despedidas de solteros. Lugares donde se favorece la visión, y hay contacto para quienes busca este tipo de diversión. Los clubs son el lugar preferido para quienes prefieren pasar la noche tomando unas copas y tener una noche diferente. Acompañantes en Barcelona Barcelona se caracteriza por albergar los mejores servicios de acompañantes de España. Las Escorts Barcelona son un servicio premium para quienes requieren de la compañía femenina. Esto puede ser para asistir a un encuentro de negocios, a una cena importante u otro evento que lo requiera. Las zonas de fiesta y diversión más candentes de Barcelona son Example y Sant Gervas y Santalo. Cerca de allí hay muchos clubes Barcelona, bares y discotecas donde descargar la energía juvenil. Ibiza, el destino insular más fiestero en el archipiélago de las Baleares, alberga una de las islas más icónicas en el mundo de la fiesta, Ibiza. También llamada Isla Blanca, Ibiza ha llegado a contar con las discotecas más grandes y más famosas de todo el mundo. Todas las noches los mejores de J.S. del momento acuden sin falta a esta isla para prenderle fuego a la diversión. Así que es una opción que no se puede perder en España. La diversión comienza en el mismo puerto, donde se puede obtener una cena increíble junto con bebidas realmente deliciosas. En la zona de la playa de Mbosa hay diversión de día con el mejor ambiente y la música actual. En la noche la fiesta se vuelve salvaje y sorprendería saber hasta dónde puede llegar. En la económica zona de San Antonio se goza de un ambiente inglés total. Fiesta a orillas del Mediterráneo en Benidorms y por algo es famosa esta ciudad es por su rica vida nocturna. Al bajar el sol el ambiente se apodera de los locales tanto dentro como fuera de ellos, principalmente en verano. Solo en la ciudad de Benidorm hay más de 150 discotecas para bailar, pubs y bares. En ellos puede disfrutar de una copa, bailar disfrutar hasta que salga el sol. El ambiente es impresionante y por doquier hay espectáculos, música, playa, luces, animaciones de gogos, etc. La playa de Levante es donde se conglomera la gente joven e internacional. Mientras que en el rincón de Loix o la calle Esperanto brindan un ambiente más variado. Cualquier lugar donde hay diversión y música la gente se congrega para pasarlo bien. Estas ciudades son los ejemplos más destacados de fiesta y diversión en España. Pero hay otros lugares como Cataluña, Salamanca, Valencia y sitios donde la fiesta no descansa. Por lo que son un destino ideal si piensas viajar a España para tu próxima aventura. Visite 9 Times, 9 Visits Today.